Para resolver estas operaciones se empieza con los números que tienen exponente, o sea por acá. Y esto significa que este número 2, o sea la base, vamos a multiplicar por sí mismo dos veces porque el exponente así lo dice. Así que a la base lo ponemos acá dos veces, 2 por 2, 4. Ahora 9 por 4 sería 36 y este es el resultado. Gracias.